La carrera estuvo muy linda, un poco dura, por el clima que nos tocó vivir. Yo hacía dos años que la había hecho y no habíamos tenido un clima así tan feo en la cumbre, digamos, del vallo. Estaba muy frío, había una nieblina, un viento. En un momento se me congelaron los dedos de los pies, de las manos, así que estuvo dura. Bueno, en tu caso números muy importantes, ¿no? Porque primera en tu categoría, tercera en el sudamericano, sexta en femenino y 34 en la general. Sí, la verdad que fue un resultado inesperado porque, bueno, no esperábamos entrar tan bien y conseguir tan buen resultado como el equipo argentino. Así que, nada, muy contenta con esos resultados. Inesperado hasta ahí, ¿no? Porque hay mucho trabajo detrás, entrenan día a día y, bueno, se ven los resultados en las carreras. Sí, la verdad que, bueno, por todo lo que se ha entrenado, veníamos con una carga importante de entrenamiento. Así que, así llegamos al sudamericano, contenta por el resultado y, bueno, como te decía, no lo esperábamos entre las chicas porque el viernes que se hizo el de 15, que era sudamericano, los peruanos andaban muy bien y, bueno, teníamos miedo de los peruanos y de las peruanas. Bueno, la última nota que hicimos previo a la carrera, vos venías con un poco de gripe, ¿cómo llegaste a la carrera? Llegamos bien, nos recuperamos, así que dimos todo lo que se había entrenado. Creo que se vio cada entrenamiento atrás nuestro, cada cosa que pasamos, los entrenamientos de frío, todos los días le poníamos de carra a los entrenamientos y, bueno, este es el final. En tu caso, Matías, bueno, segundo en el sudamericano y dos en la general. Sí, segundo, como segundo mejor argentino, sí, del equipo sudamericano. Nada, una pena que por ahí Diego se bajó al final, así que, no, pero bien, la verdad que contento también porque salió una carrera muy inteligente. La idea era siempre salir desde atrás e ir a buscar adelante. Sabía, como por lo que me habían contado, que era una carrera que después del kilómetro 22, 25, se ponía dura. Nada, por ahí me gustan esas carreras así, que son trabadas, que hay que laburarlas mucho y, por suerte, se me dio. Antes de la nota me decía que fue muy difícil la cumbre, incluso hasta una cierta cantidad de competidores dejaron pasar, pero después ya se cortó, ¿no?, por el tiempo. Sí, sí, bueno, la organización tomó una decisión acertada, para mi gusto, porque se empezó a, bueno, en la cumbre, en la parte más alta, se empezó a cerrar, empezó a medio llover ya y había demasiada nieve, así que por precaución se cortó un poco el circuito. ¿Se vienen cosas importantes después de Italia, después de este sudamericano? Sí, la verdad que cerrar un buen año, ¿no?, un año muy trabajado, desde abril que estamos, que empezamos con el Patagonia, después seguimos, 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 nos fuimos a Italia, volvimos y nos quedaba esta última fecha que, nada, llegamos, lo sentimos los dos porque nos llegamos cansados, pero bueno, sabíamos que esto se tenía que trabajar y llegar de la mejor forma. Creo que hicimos un gran trabajo como compañeros, como equipo, como atleta, como entrenador, y mejor se dio el resultado el sábado junto al gran equipo argentino. Hay mucho trabajo físico detrás, pero ¿a qué papel juega también la alimentación? Y es muy importante, Cristian, vos pensás que nosotros podemos hacer un buen entreno, pero si no tenemos, la máquina no tiene el combustible que necesita para trabajar, no va a funcionar nada. Parte importante es la nutrición, bueno, el descanso, ¿sí? Es todo un conjunto que se tiene que dar para tener un buen resultado o una buena performance. Bueno, después de esta carrera vino un entrenamiento un poco más liviano, ¿y después qué sigue? Y ahora, no, ahora estamos descansando, tratando de recuperarnos un poco, esta semana y la que viene van a ser así como más paseo, por así decirlo, y después, bueno, enfocarnos en lo que se viene en el 2018, que va a ser otro gran año, ¿sí? Que, bueno, hay que sentarnos con la compañera a trabajar, a hablar y a cerrar algunas cosas. Bueno, Jennifer, se viene pronto nuevamente una edición de los Trumpul, ahí vas a tener que defender el título, ¿no? Es verdad, se viene la segunda edición del Trumpul y, bueno, vamos a ver si estamos ahí nominados y, bueno, si llegamos a estar, estar con los mejores. Espero que esté mi compañero también nominado, que hemos tenido un gran año y, bueno, y alguno más que esté ahí con nosotros.